En estos tiempos quien no tiene una computadora no trabaja y es por eso que el día de hoy te traemos una gran solución. Efectivamente, si estás buscando una notebook con unas características espectaculares, un look de infarto y un precio que no te vas a poder creer, quédate porque este es tu video. Así que quédate para este video aquí en Nenet. El día de hoy te presentamos la notebook Evo Ultra Thin de 15.6 pulgadas. Si necesitabas potencia para tus tareas, en este caso la vas a tener, sus características son las siguientes. Tenemos un i7-6660U a 3.4 GHz, es la velocidad que se mueve este procesador y parece que es bastante, bastante suficiente. Sí, además que viene acompañado con 8 GB de RAM y un disco duro M.2 de 256 GB. Lo cual es bastante y a su vez es muy rápido. Los M.2 son los últimos discos duros, lo último en tecnología y la verdad que se puede notar mismo, van a estar viendo en imágenes, que hasta prende muy rápido esta computadora, lo cual te permite manipular todo lo que tenga que ver con el Windows a esta velocidad. Sí, porque además tenemos el Windows 10 instalado de fábrica, lo cual es muy importante porque eso significa que apenas la sacas de la caja ya la podés usar. Efectivamente, además de esa caja bonita y negra que te viene directamente desde el fabricante, que adentro vas a encontrar el cargador, el ladrillito y esta hermosa y flameante laptop. Que tiene unos acabados muy bonitos, en este caso nos vino en un azul levemente turquesa. Los materiales son como una especie de aluminio pulido, está muy bonita. Sí, la verdad que se siente bastante sólida, bastante premium. Sí, 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 sin dudas. Y otra cosa muy premium que tiene, que está muy bueno para la gente que utiliza laptops y a su vez hace algo con tema de productividad, tenemos teclado numérico completito. Sí, me encanta que venga con teclado numérico completo, tener esta opción es indispensable para mucha gente. Efectivamente, además nos encontramos con una pantalla preciosa y de 15.6 pulgadas, es lo suficientemente grande como para consumir contenido o hacer tareas de productividad. Y no solamente para el tema de productividad, porque la probamos en video y la verdad que para consumir contenido multimedia se ve muy bien, tiene una gran interpretación de los colores y muy buenos ángulos de visión. Sin dudas, una pantalla que no deja nada que desear. Continuando con el aspecto físico, nos encontramos con que esta notebook tiene unas bastantes conexiones para lo fina que es. Tenemos dos USB 3.0, nos encontramos con un HDMI, a su vez también tenemos un lector de tarjetas SD y un puerto tipo C por un lado, y por el otro lado nos encontramos con el jack de 3.5, ¿qué te parece? La verdad que tiene bastantes puertos para lo fina que es. Sin duda. Sí, porque estamos hablando de 2.20 centímetros y solamente 2 kilos de peso. La verdad, súper compacta, súper finita y preciosa. Y no solamente es muy bonita esta laptop, sino que también es muy funcional. Nos funcionó rápido en todo lo que hicimos, inclusive jugamos un poquito en unos juegos, y la verdad que también está bien, cubre también ese aspecto. Y en cuanto a la navegación, nos funcionó súper bien gracias a su enorme trackpad. Sí, la verdad, contamos con este trackpad de gran tamaño, que además tiene la posibilidad del uso de gestos, como si fuera un celular, así podés ampliar la página web y también con dos dedos hacer scroll. La verdad que sí, eso está súper bueno. También tenés otras funciones, como pasar de un escritorio a otro, moviendo la palma, y muchas más que seguramente hay que ir descubriendo, porque la verdad que viene muy completo por el lado del software. Es algo que se disfruta, se hace más cómodo, y la verdad que agradecemos. También en este caso nos encontramos con una notebook muy completa para otros temas, otras cosas. No solamente vas a poder jugar y navegar, tiene una webcam incluida, podés hacer meetings o lo que sea que necesites para los estudios. Que se está usando mucho ahora. Por supuesto, viene con Bluetooth 4.2 también, no le falta nada. En cuanto a la batería, tenemos una bastante rendidora, te dice que hay un aproximado de 4 horas, pero esto por supuesto puede variar dependiendo del uso y de que tanto estés estresando la computadora. Resumiendo, nos encontramos ante una notebook muy completa. Tanto si querés para trabajar como para jugar, la verdad, esta notebook te va a cubrir la espalda. Totalmente de acuerdo. ¿Y dónde podés encontrar esta Evo Ultra Thin 15.6? Por supuesto, en Nenet. ¿Dónde la vas a buscar? ¿Al lado de las lechugas? No, en Nenet. Tenés acá abajo los links para la página enenet.com.io Y a su vez, vamos a tener una promoción mágica que simplemente comenten por acá abajo que quieren su descuento y van a poder adquirir un descuento para comprarlo online. La verdad, no se pueden perder ese descuentito. Por supuesto. Y si el video te gustó, dale pulgar arriba. Seguí a Nenet en todas las redes sociales. Efectivamente, van a estar viendo en pantalla. A su vez, cualquier duda que tengan, pueden escribir directamente a este número de WhatsApp para hacer la compra o para lo que necesiten. Recuerden, abajo van a estar los links para ingresar y comprar y no se olviden de pedir su descuento para poder comprarlo en la web de enenet.com.io Y si te gustan estos videos, suscríbete al canal y compártelo con todos tus amigos. Por supuesto, no te pierdas la oportunidad de comprar este excelente notebook en donde... En Nenet.